El más grande sigue siendo municipal Y será más grande aún en el mañana Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Los rojos que llevamos en el alma Muevan las banderas del mateo flores Se viene el rojo, se viene la alegría Y cada hora, cada día municipal te quiero más Como te quiere casi toda Guatemala ¡Gracias!